Yo me llamo Fernando Turner Dávila, soy empresario, me dedico a la fabricación de partes automotrices para equipo original, es decir, para plantas de automóviles y camiones. Y tenemos operaciones de fabricación en 10 países del mundo en este momento, una empresa 100% mexicana que yo fundé. Yo nací en Nueva Rosita, Coahuila. La situación económica de la gente era realmente difícil. Los mineros de carbón son gente muy trabajadora, pero con un trabajo muy duro y no muy bien pagado. Yo estuve en Nueva Rosita hasta primero de preparatoria. De ahí me vine a Monterrey a estudiar en Tecnológico de Monterrey. Me tocó sacar mención honorífica, fui presidente de los alumnos de la carrera, fui miembro de la mesa directiva de la FETEC. Mi primer empleo fue en una planta de una empresa siderúrgica, la empresa industrial más grande de México. Muy joven, a los dos años y medio de estar ahí, me nombraba tesorero de la compañía. Entré a Grupo Industrial Alfa en 1976. En Alfa estuve en la época de crecimiento. Me tocó a mí ahí negociar financiamientos para el crecimiento de la empresa. Me tocó que me vendieran, me ofrecieran un grupo de cinco empresas industriales que ellos iban a cerrar. Yo no quise, pensé que no era una decisión correcta cerrarlas. Trabajaban ahí cerca de 3.500 personas y me opuse al cierre. Me ofrecieron entonces que las comprara. Esas empresas logré rescatarlas. Las convertimos en plantas bastante eficientes. Fue una época difícil porque en ese tiempo llegamos a tener inflaciones arriba del 150% con Miguel de la Madrid, pero duramos 15 años y sostuvimos esa fuente de trabajo. En ese tiempo unos americanos llegaron buscando un socio para fabricar convertidores catalíticos. Ellos fueron a vernos. Cuando vieron las plantas y vieron el orden y vieron la limpieza y la eficiencia, les gustó mucho. Dijo, no, eso no lo hemos visto en México. Y entonces nos dio la oportunidad de entrar a fabricar autopartes. Y posteriormente, ante la crisis del 2008-2009, nuestro socio decidió salirse del negocio y le compramos todas sus operaciones. Nosotros ahorita, fíjate, trabajamos en 10 países y en dos más tenemos centros de investigación. No tenemos corporativo. No existe un corporativo. Yo, por ejemplo, no trabajo ni siquiera con secretaria. A mí siempre me ha interesado mucho el desarrollo económico de México y me ha preocupado mucho la falta de empleo y la pobreza que eso ha generado. Decidí que debería entonces ir a estudiar a una universidad prestigiada para poder tener las credenciales y los conocimientos necesarios para entrar de lleno en la discusión de la política económica nacional. Y por eso decidí irme a Harvard a los 60 años. ¿Y qué aprendí yo? Primero, es perfectamente factible, digamos, acelerar el crecimiento económico de México con los recursos que tiene si cambiamos dos o tres políticas básicas. Sin tanto cambio estructural, sin tanto entregar el país, digamos, al extranjero. La política es la expresión más sublime de la caridad. Es el lugar donde más se puede hacer por los demás. Por eso debemos de rescatar esa actividad y meternos nosotros. Este es el objetivo de este movimiento. El movimiento se llama Rescatemos Nuevo León. Es un movimiento de ciudadanos para ciudadanos y estamos preparando una plataforma poderosa para que el ciudadano común y corriente pueda competir exitosamente en los puestos públicos. Súmense a este movimiento. ¡Vamos juntos a rescatar Nuevo León!